Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Rumbo Natural. Hoy festejamos el Día Internacional del Té. Así que qué mejor que hacerlo con una receta de té frío, con por supuesto té verde, naranja y menta. Una propuesta rica, fresca y nada mejor para estos momentos en que está entrando el verano para poder refrescarnos saludablemente. Por un lado tenemos el té verde, que es rico en vitaminas, como en vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C y vitamina E. Además tiene minerales, como el cobre, el manganeso, el flúor y el zinc. ¿Y con qué le vamos a dar ese gusto fresco y aromático con menta? Que además de ser digestiva, también aporta minerales como el calcio y el hierro. Y como siempre, te hacemos las salvedades justas. El té verde, con esta mezcla con la naranja y demás, nos va a ayudar con sus propiedades antioxidantes para evitar enfermedades como el cáncer o afecciones cardiovasculares. Pero además acelera nuestro metabolismo, nos ayuda a quemar grasas. Eso sí, tener la precaución de tomarlo dos horas antes o dos horas después de las comidas, porque como te hemos explicado en otros videos, el té tiene taninos y estos inhiben la absorción de nutrientes y específicamente el mineral como el hierro. Así que con todo esto, ya sabiendo cómo tenemos que suministrarlo, vamos con la receta y después lo más importante, a disfrutarla. Bueno, lo primero que vamos a hacer en esta receta es preparar un jugo de una o dos naranjas, las exprimimos, ponemos el jugo en una cubetera y sumergimos en cada uno de los cubitos hojitas de menta. Para así una vez tener preparado el té, le vamos a dar frescor y gusto con estos cubitos. Así que lo llevamos al freezer para que congelen y vamos con la preparación del té. Bueno, lo que vamos a hacer para la preparación del té, primeramente, es calentar el agua. Lo importante es saber que en el caso de mi tetera, la capacidad que tiene son cuatro tazas. Entonces, pongo a calentar las cuatro tazas y lo que tengo que saber es que necesito una temperatura para el té verde entre 60 y 80 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el té verde se caracteriza por un gustito un poquito amargo. Si yo me paso de temperatura, ese amargor se va a notar aún más y yo lo que quiero es que se noten sus notas dulces. Entonces, lo que hago es dos formas. Si tengo un termómetro, mido la temperatura. Caliento el agua y mido que esté entre 60 u 80. Y si no, caliento el agua a punto de ebullición. La dejo enfriar 15 minutos y luego la coloco en la tetera, que es lo que hice yo en este caso. Ahora, lo que vamos a hacer es poner el té. El té tiene que ser un té verde que sea de buena calidad, no los de saquito. Que sea un té con molidas de hojitas, comprado en una buena casa de té o en una dietética. Puede ser té verde banjá también. Y lo que vamos a hacer es, la medida es una cucharada raza de té por cada taza. Así que ahora lo que voy a hacer es poner en mi tetera, como la capacidad son 4 tazas, 4 cucharaditas de té verde. Muy bien. Lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que dejar actuar durante 3 minutos para que largue todas sus propiedades y entonces podemos disfrutar de nuestro rincote. Una vez transcurrido los 3 minutos en el que el té largó todas sus propiedades, todos sus fitonutrientes en el agua, lo servimos en el vaso. Lo dejamos enfriar un poquito a temperatura ambiente y lo que vamos a hacer es incorporarle los cubitos de naranja con las hojitas de menta para darle frescor, sabor. Y después, por supuesto, que también podemos conservarlo en la heladera para que esté frío y consumirlo. Bueno, ahora solo queda disfrutar de este rico té. Y te cuento, en mi forma particular, a mí me gusta tomarlo simplemente sin azúcar agregada para poder sentirle el gusto a todos los ingredientes, ¿no? Por supuesto, lo que conviene hacer es revolverlo para que se mezclen bien todos los ingredientes y si querés endulzarlo, lo haces con las opciones saludables, como es, por ejemplo, miel de abejas, un poco de azúcar mascavo, quizás un poco de miel de arroz, stevia, ¿sí? Y lo endulzas. Así que espero te haya gustado esta receta, que nos dejes tu comentario, que también nos sugieras, ¿sí? Qué preparaciones te gustaría incursionar, te gustaría que te preparemos. Así, para nosotros es muy importante saber qué es lo que te gusta para poder satisfacerlos y ofrecer las mejores propuestas. Así que simplemente te deseo un hermoso día y pedirte que por favor compartas esta receta con todos tus amigos, por donde quieras, por las redes, por el WhatsApp, para que cada vez seamos más personas las saludables y que disfrutemos de cosas sanas. Te mando un beso grande y nos vemos en la próxima receta saludable. Gracias.